¡Suscríbete al canal! Hemos empezado en un lugar muy respetable aquí por todos los hispanos, Vinicio's Restaurant. Queridos amigos, todos estamos compartiendo de una noche espectacular. Exactamente, se llama One Way Lounge y para eso está aquí el manager, el dueño, el propietario. Vinicio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias al programa Luz de América. Pues un placer invitarles a este bello y elegante local aquí en el One Way Lounge, 108 Lounge, para que vengan a disfrutar con su familia, sus amigos en un ambiente familiar, con muchos artistas y muchas sorpresas. Esta es la segunda etapa de este lounge, porque tuvo un cambio, ¿no? Sí, así es. Cambiamos un poquito porque queremos hacer un poquito más familiar, donde usted pueda venir con su novia, con la amante o con su compañera a compartir acá. Hablemos un poquito de lo que te trajo este año nuevo. Bueno, este año nuevo me ha traído una gran felicidad Hernán, porque estoy compartiendo con ustedes. Tengo el placer de compartir también con personas con un gran corazón, como es aquí mi querida Rosy, Vanessa, Dolly y aquí Rosario, por supuesto. Y bueno, no nos olvidamos de Gloria también. Que tengan un feliz año nuevo, queridos amigos, ahí en casita. Un abrazo enorme y un besote para toda su familia. Así es, bueno, y aquí tenemos... Esta noche vamos a empezar con música, me parece que aquí está el jefe de la orquesta, ¿dónde está? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué orquesta es? Claro que sí, buenas noches Hernán, muchas gracias, del programa Luz de América. Nosotros somos Caravana Internacional y muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Gracias. Muchas gracias, un aplauso para Caravana Internacional. Bueno, y ahora sí, tenemos también unos invitados especiales como Gustavo, por favor. Sabemos que usted va a trabajar próximamente en Luz de América, así es. Así es, Hernán, muchas gracias. Primeramente, un feliz año nuevo a todos nuestros amigos videntes. Les deseamos todo lo mejor que el 2014 sea un año lleno de sorpresas muy positivas para todos ustedes. Felicidades, que Dios los bendiga. Tú eres un actor profesional y también un físico-culturista. Así es, bueno, pues sí, soy actor profesional, también físico-culturista. Yo cuento con más de 20 años de experiencia en esto de levantamiento de pesas, de ejercicios. Entonces, hay muchas preguntas que tal vez nuestros amigos se estarán haciendo y no han podido encontrar la respuesta. Entonces, vamos a ver si es que nosotros les ayudamos un poquito con eso. Claro, en este año se va a hacer realidad. Pero Cruzcaya me dijo que quería ver el músculo tuyo. A ver, muéstralo ahí. En cámara, seguro que sí. Vamos a ver. Que se saque la chopa. Que se saque la chopa, sí o no. Que se saque la chopa. Que se la saque. Que se saque, Vince. Vamos ahí. Está muy frío todavía. Está muy frío todavía. Estamos en enero. Estamos en enero. Esto es Luz de América. Si no se muevan de ahí porque en el programa vamos a ver el músculo de Gustavo. Bueno, el programa va a empezar en minutos, pero ¿alguien más quiere decir algo más? A ver, tú eres la manager de quién? La manager de Carabera 301. Ya, perfecto. Él es un cantante de qué género? Música urbana mayormente. Música urbana para toda la gente de Nueva York, claro que sí. Bueno, un aplauso para este cantante pues famoso. El programa empieza... ¡Ahora! ¡Gracias! Desde República Dominicana con René Núñez Un cantante internacional que justamente queremos el apoyo de toda Latinoamérica Un saludo muy especial a mi padre, a mi madre y a mi familia Y en esta Navidad que Dios me lo bendiga Que viene un año nuevo con abrazo de paz para ti y para el mundo Gracias a Luz de América, Telemundo, tu programa A veces no quiero ni verte, ni siquiera que me hablen de ti Tú eres una mujer perversa, naciste para hacer sufrir No quiero de un hombre bueno, enamorado de ti Yo quiero que sea un hombre malo, pa' que se vende por mí Lo que tú le hiciste a este hombre, solo Dios podrá vengar Si te manda para el diablo, cuando lo vayas a buscar No quiero ver un hombre bueno, enamorado de ti Quiero que sea un hombre bueno, quiero que sea un hombre malo, pa' que se vende por mí Lo que tú le hiciste a este hombre, solo Dios podrá vengar Si te manda para el diablo, cuando lo vayas a buscar Y dile al que se cruce en nuestro camino Que no le eche culpa al destino, que tu negro soy yo No quiero ver un hombre bueno, enamorado de ti A veces no quiero ni verte, ni siquiera que me hablen de ti Tú eres una mujer perversa, naciste para hacer sufrir No quiero de un hombre bueno, enamorado de ti Yo quiero que sea un hombre malo, pa' que se vende por mí Lo que tú le hiciste a este hombre, solo Dios podrá vengar Si te manda para el diablo, cuando lo vayas a buscar No quiero ver un hombre bueno, enamorado de ti Quiero que sea un hombre malo, pa' que se vende por mí Lo que tú le hiciste a este hombre, solo Dios podrá vengar Si te manda para el diablo, cuando lo vayas a buscar Con ganas de saborear la carne más deliciosa Los cocteles más sofisticados Pasarla bien en familia Brasilia Grill, la joya escondida de Newark, te espera Celebra tu cumpleaños y cualquier evento social Al ritmo de la mejor samba de Brasil Nuestro menú es completo Desde las carnes más suculentas La selección fresca y nutritiva de ensaladas y dulces Que acompañados de los mejores cocteles Te harán pasar una noche de ensueño Te esperamos en el 9799 de Monroe Street en Newark, New Jersey Teléfono 973-589-8682 Recuerdas a tu tierra, tus costumbres, su gente, sus comidas El Rincón Dominicano en el corazón mismo de Jemper lo tiene todo Desayuno, almuerzo y cena Ven con toda tu familia y pasa momentos como en Quisqueya la Bella Yo José Luis del Rincón Dominicano ¿Estás pasando por malos momentos? Novio, matrimonio, salud, envidia, mala suerte La solución de sus problemas la tiene el Indio Atahualpa Para psicólogo y cosmobiólogo internacional Converte los ojos y el agua te dice el pasado, presente y futuro Para citas 718-397-0197 O visítalo en el 112-12 Roosevelt Avenue Entre las calles 102 y 103 Corona Queens Tomar 37 hasta la 103 Corona Plaza Los que nos gusta del buen sabor ya tenemos un lugar para comer bien Mario Pollos y algo más Buenos días mis amigos de Luz de América La pregunta de la semana es Si una persona ha sido detenida por manejar en estado de ebriedad ¿Esto puede afectar al momento que solicite su residencia? Mi respuesta es que generalmente manejando ebrio o lo que se llama DWI No afectará a una persona para obtener su residencia la primera vez Pero si la persona ha tenido varios arrestos por lo mismo Eso sí definitivamente puede afectar la residencia La aplicación de la residencia Entonces tengan mucho cuidado mis amigos Porque esto sí puede afectar si la persona haya tenido más que uno o dos arrestos Por manejando ebrio o un DWI Y mi gente seguimos transmitiendo aquí desde Mama Juana Café en New York Y estamos con la nueva asociación del reggaetón Que obviamente él es Gio Flow Y tenemos todo el placer de tenerlo aquí en nuestra casita ¿Cómo estás Gio? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Estamos aquí activos en Mama Juana Café Apoyando el género de la música dominicana Viéndolo a usted bien, ¿cómo está todo? Espectacularmente Aquí venimos en vivo y en directo Desde el avión y la hermosa Repento los rangos, ya ¿Cómo se llama tu nuevo sencillo que estás promoviendo ahora y que viene a cesar con todo? Mala y exótica Noviembre 4, esperen ese tema Va a ser el tema que va a rozar la calle El tema más nuevo del dembow Ese tema va a romperse, lo estoy diciendo Eres mala, rabiosa y exótica Se te nota en la cara Era una desacatar, tú no le parás He trabajado también con los promotores de Luz de América y Cali Que siempre han sido gente que han seguido el ambiente de la música El apoyo de todas las organizaciones Incondicionalmente Y también ahora en este momento están apoyándonos Aquí en Mama Juana Café Con talentos dominicanos Jóvenes que van subiendo y rompiendo Eso es así señores Y la estamos pasando súper bien Súper bien, súper bien Aquí estamos con la realeza Y seguimos aquí Con mucho más De Luz América TV Chamaco Ramírez Fue considerado un cantante de salsa De los más talentosos de Puerto Rico Nace en Santurce, Puerto Rico Con el nombre de Ramón Luis Ramírez Toro En septiembre 10 de 1941 A los 16 años Todavía en la escuela secundaria Se une a Tommy Olivencia Y forman la orquesta importantísima de Puerto Rico La primerísima Por el lapso de 1960 hasta 1971 Luego llega a Nueva York Y compone su único álbum Alive and Kiki Donde se pueden escuchar temas como Trucutú Plante bandera Entre otros Además Chamaco Ramírez fue un talentoso compositor Sus temas los han grabado Cantantes de la talla de Marc Anthony Tego Calderón Tego Calderón Entre otros Tego Calderón Muere abatido en un callejón de dicho barrio neoyorquino Hoy los alceros y admiradores de su música Deseamos un reconocimiento Al hijo preferido de Santurce Que si se identificó con su pueblo El motivo de esta reunión esta noche Es sobre la estatua de Chamaco Ramírez En Puerto Rico Que queremos que el Senado de Puerto Rico nos apoye Porque la salsa sería inexacta Si no se apoya a Chamaco Ramírez Un hombre que nos dio tanto Crecimos con él Sus números Planté bandera Trucutú La rumba sin ebelio Y no queremos que quede olvidado Si, muy buenas noches Nos encontramos en medio de La producción De nuestro proyecto Un proyecto que Ha tenido el apoyo de la gente de Centroamérica, Suramérica Parte de Europa Y todos los Estados Unidos Y es un documental sobre la historia de Chamaco Ramírez La historia dentro Y fuera de la música Y su legado En esta realización de este proyecto Estamos trabajando con Tres jóvenes puertorriqueños Radicados en Chicago Son ellos Omar Torres Coleride Eduardo Sintrón Y Eduardo Ortiz Un talento especial Que han puesto todo su corazón Y su empeño Para que esto se haga realidad Para mí el primer sonero del pueblo Fue Chamaco Así que Para mí es un orgullo Un honor Entablar conversación con su hijo Y entonces estoy aquí a su disposición Mi voz, mis gargantas Estoy aquí Para interpretar cualquier cosa Y para hablar también Como Habías dicho anteriormente Con el gobierno de Puerto Rico Porque como Chamaco Porque como Chamaco No había Ni van a haber Hay que nacer otra vez Ok Muchas gracias Que Dios le bendiga a todos Y hasta la próxima Es imprescindible Es imprescindible Es imprescindible Que nos apoyen en esto Porque el pueblo panameño Salsero como es Está detrás de esto 100% Chamaco Ramírez Siempre fue un cantante favorito Bienvenido en Panamá Querido por el pueblo panameño Y queremos pues Que nos apoyen En el plan Que se quiere Para alcanzar esta estatua Agradezco al panel De esta noche Por esta causa Y también quiero agradecer A Telemundo 47 Y Luz de América Hernán Ramírez Que me ha apoyado mucho En esta contribución Para degustar Esquisita comida internacional Ya no tiene que ir a Manhattan Porque aquí En Corona Está Vinicio Restaurant Con el sabor italiano Colombiano Y ecuatoriano Con platos como Langosta fra diablo Bandeja paisa Y banderita ecuatoriana Todo esto en un ambiente De cordialidad Y buen servicio También nos conocen Con el buen bollo Y la pizza más sabrosa Que en la misma Italia Y con un bar completo De seguro la pasará muy bien Ahora con Careo Que y shows en vivo Los fines de semana Recuerdas a tu tierra Sus costumbres Su gente Sus comidas El rincón dominicano En el corazón mismo De gente Lo tiene todo Desayuno Almuerzo Y cena Ven con toda tu familia Y pasa momentos Como en Quisqueya la Bella Yo José Luis De el rincón dominicano Se puede Los que nos gusta Del buen sabor Ya tenemos un lugar Para comer bien Pollos Mario En la calle 81 Y Roosevelt Donde le ofrecemos Lo mejor De la culinaria colombiana E internacional En comida típica Le ofrecemos La sopa de mariscos El asopado La bandeja paisa Y en carnes Las más delicadas Como la entraña El churrasco marinero Todos acompañados De un buen vino Y a la hora del postre Los más sabrosos A su parada Y para su confort Y rapidez Nuestro sistema de entrega A domicilio Motorizado Pollos Mario Pollos y algo más Con ganas de saborear La carne más deliciosa Los cocteles más sofisticados Pasarla bien en familia Brasilia Grill La joya escondida de Núar Te espera Celebra tu cumpleaños Y cualquier evento social Al ritmo de la mejor Samba de Brasil Nuestro menú es completo Desde las carnes más suculentas La selección fresca Y nutritiva De ensaladas y dulces Que acompañados De los mejores cocteles Te harán pasar Una noche De ensueño Te esperamos En el 9799 De Monroe Street En New World New Year Teléfono 973-589-8682 ¿Estás pasando por malos momentos? Novio, matrimonio, salud, envidia, mala suerte La solución de sus problemas la tiene El Indio Atahualpa Para psicólogo y cosmobiólogo internacional Converte los ojos y el agua te dice el pasado, presente y futuro Para citas 718-397-0197 O visítalo en el 112-12 Roosevelt Avenue Entre las calles 102 y 103 Corona Queens Tomar 37 hasta la 103 Corona Plaza Tú siempre me robas el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser ¿Qué tal amigo? Yo soy Andresito Biafra, el humilde Luífer Álvarez Andrés González Somos La Suprema Corte Saludando especialmente a la gente de Telemundo A Luz de América No se lo pierdan Sigan viendo Luz de América Marco Ramírez Es un cantante de cuno humilde De barrio Donde el que escucha toda su música Sabe que está cantando para el pueblo Para la calle Para la gente pobre Para la gente que necesitaba la alegría Y el sentir de un artista que los apoyara Y Chamangón Ramírez no era un artista de suite ni hoteles Era un artista de barrio, de las calles, de los caseríos Y por eso es que su música Al día de hoy Se ha mantenido viva No Es como yo digo Hoy en día La industria Le impone al pueblo Lo que quiere Lo que quieren que ellos escuchen En tiempos pasados Este Era el pueblo El que pedía lo que quería escuchar Y en las emisoras lo complacían Y por eso La música de hoy en día No vive tanto Como la de Ismael Héctor Chamaco Y muchos otros Porque Esa música fue escogida por el pueblo No fue impuesta Y cuando Chamaco Ramírez Inclusive Menciona muchos otros barrios Quintana Las Margaritas El relincho Que se conoce también como jurutongo Le está cantando a la gente de los barrios Y Todas estas cosas Este Ha sido una investigación extensa De lo que hemos hecho Pero La La iniciativa mayor Y lo que nos llevó a A hacer el documental Y lo que los está llevando a hacer la estatua Es eso mismo Como Chamaco Ramírez Después de 30 años El pueblo no nos ha dejado ir Se ha mantenido vivo Y es Sencillamente por la música Por lo que grabó Todos sus temas Fueron éxitos Y este Para cerrar Este Quiero agradecer Al Al pueblo Y a la gente de Colombia Por el apoyo La gente de Panamá Por la iniciativa Y en especial A la gente de Ecuador Este Que sé que esto va a llegar A través de Del NAM Y nada Este La salsa vive Y hoy en día Si la salsa no ha muerto Es por Por estos pueblos que he mencionado Colombia Panamá Ecuador México Perú Perú Agente El Callao Que siempre Que siempre han apoyado Este La música La salsa De De Puerto Rico Muchas gracias Y buenas noches Con leche Así es amigos Si toda la gente Quiere ir a tomar café Con leche No sé por qué El programa llegó a su final Cruz Calla ¿Cómo la ves? Bueno Me ha encantado Pero Hernán También te quiero presentar aquí A una persona Muy importante Se llama Pepe Él viene de Ecuador Y también tiene un grupo El cual se llama Ecoa Social Media A ver Vamos a ver Qué nos dice Pepito Véngase para acá Pepito Bienvenido a Luz de América Por Telemundo ¿Cómo lo ha tratado Nueva York? Bueno Muchas gracias La verdad Es un placer Con un show ya garantizado Y con todo este grupo humano Con talento de verdad Hoy me he quedado impresionado Del talento hispanoamericano En Luz de América Felicitaciones a Telemundo Y a usted Que en realidad Es un gestor cultural Y nos sentimos muy orgullosos De usted Y de todo este talento humano Pepito Pepito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pollo Café con leche Ok 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 Pepito Muchas gracias Por lo de garantizado Porque hasta que Vinicio No me pague No hay garantía Claro que sí No Es verdad Que nosotros Hemos pasado Una velada Muy interesante Muy linda Muy cultural Y musical Por primera vez En este programa Junto a Vanesita Que estamos nosotros En la confederación De periodistas De la élite De Nueva York Con Rosita Cali Nos sentimos muy orgullosos De estar presentes Y apoyando a todos los talentos Del área triestatal Vanesa Algo para el 2014 Que quisiera que se te haga realidad Bueno ¿Qué te puedo decir? Si este programa Es lo que más buscamos Todos los sábados En la mañana Y bueno Felicidades a todo el mundo A ti por tener ese empuje Y seguir adelante En el programa Y a todos Por acompañarnos Cada vez y cuando Estamos aquí presentes Buenas Un saludo Para la gente de Colombia Es verdad Mi gente de Colombia Que estoy muy contenta De estar aquí ¿De qué parte de Colombia? De Cali ¿Cómo celebran las caleñas En Navidad Año Nuevo Y todo eso? En la Navidad Ahorita Estamos preparando Para lechona Para No La lechona No Lechona Majar Blanco Los buñuelos Y eso está Las caleñas Son como las flores Bueno Gustavo ¿Cómo te sientes Con este programa Donde tú vas a ser parte Muy pronto Con el músculo? Excelente Excelente Muchísimas gracias Hernán Por la invitación Gracias a Vinicio Por esta gran acogida A todos nuestros amigos Vale la redundancia Mencionar que pues Gran talento Felicidades a todos ustedes Les deseo el mejor De los éxitos Mucho éxito Mucha música Así que mis amigos Sigan siempre adelante Con el pie derecho Esto es Luz de América Unas palabras finales De caravana A ver Dígame algo de caravana Dígame su nombre Héctor ¿Qué hace en caravana usted? Interpreto el segundo piano El segundo piano El que no está conectado Porque yo le vi Que no estaba conectado Lo que pasa Que el piano Funciona con energía solar Pero como estamos de noche No hay No hay excusas ahí Yo vi que estaba desconectado Milicio Unas palabras finales Para Luz de América Muy contento De que Luz de América Haya regresado A su casa Gracias Y aquí tenemos Rosita ¿Qué es lo que va a pasar Con Rosita en estos días? ¿Qué va a pasar? A ver En el año 2014 ¿Qué va a hacer Rosita? Éxito Solo éxitos Aquí con Luz de América Y toda mi gente Adelante Y éxito siempre Chiquita pero picosa Bueno Yo de parte Arroz con leche A Puerto Rico A ver Puerto Rico Con leche Dime algo de Puerto Rico Nene Dime Hola Luz de América Vaya Ya tú sabes Bacalaíto Sofrito Goya Ese es puertorriqueño Ese es Puerto Rico Bueno amigos ¿Dónde está El Salvador? Véngase para acá Una salvadoreña Pues la que me va a salvar A mí la nota Bienvenida a Luz de América Muchas gracias ¿De qué parte de El Salvador? Está El Salvador A ver Un saludo para la gente salvadoreña Un saludo para todos los salvadoreños ¿Dónde está tu novio? ¿Tu novio? Acá ¿En casa? Aquí está Sí ¿Dónde está tu novio? ¿Cuál es? No, no Aquí no Está acá Mándale un saludo Mándale un saludo Mándale un saludo Un saludo a él A Cris A Cris Cris Mira que te mando un saludo Es increíble Luz de América Es integración total Ya no más café con leche Por favor Luz de América Integración total Todos los países Aquí se funden En Luz de América Pero un aplauso para Gloria Que está en la cámara ahí Por favor Si no fuera por Gloria Yo no estuviera en la Gloria Bueno, yo soy Hernán Ramírez Nos vemos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!